Pero bolseo cubano, estamos hablando con la campeona del momento, Yocasta. Yo siempre lo digo más, Yocasta, perdóname. Oye, estás en Las Vegas, viniste a promocionar tu pelea, una pelea muy buena. ¿Cómo te sientes aquí? No, súper feliz, porque es mi sueño, estoy a un paso de cumplir mi sueño, de hacerme campeona absoluta. Estaba buscando, desde que fui campeona, empecé a ser campeona de la FIT, hice nueve defensas, luego fui el título de la OMB, tres defensas, y dije, no, ya es hora de los otros títulos, y por dicha, gracias a Top Run y Golden Boy pudieron llegar a un acuerdo para hacerse esta pelea. Y yo me imagino que tú contentísima, ¿no? Por supuesto, es algo que, yo digo que las peleas difíciles son las que me encantan, las que me gustan, ¿por qué? Porque al final nos debemos al público, la gente, y cómo no darle esta gran pelea, campeona versus campeona. Y aquí en Estados Unidos, un país más moderno que los nuestros latinos, vemos a las mujeres peleando y ya es normal, pero tú eres latinoamericana, vienes de un país donde a lo mejor el machismo no reina tanto como en otros, pero yo me imagino que no ha sido fácil para ti convertirte en lo que eres hoy en día. No, por supuesto, por ejemplo en Costa Rica, es un país futbolero, ¿verdad? Demasiado futbolero, sí me costó al principio, pero me iba ganando a la gente poco a poco, mis peleas, por mi forma de ser, por mi lucha, y puedo decir orgullosamente que ahorita en Costa Rica estoy bien reconocida, muy querida, no solo por ser campeona, sino muy querida, y cuando voy a pelear allá, se llena, ¿verdad? O sea, se llena y no puedo ir a ningún lugar donde la gente recibir ese cariño. Entonces, se siente bonito, me costó, pero mi satisfacción es de que las futuras generaciones sean más fáciles y vean el boxeo femenino como algo normal, y lo que motiva es que las niñas, yo quiero ser como yo, casa, y los papás la apoyan. Te prometo que aquí en Las Vegas vas a recibir el mismo cariño, porque ayer yo estaba en la conferencia y muchísima gente vino simplemente para verte a ti y apoyarte. Ay, qué bonito, ¿no? Muchísimas gracias. De hecho, eso es lo que yo digo, yo sé que voy a enamorar a la gente en el ring. Cada vez que me sumo al ring, lo doy todo y que digan, guau, qué gran peleadora y quiero ver más de Yocasta Valle. Campeón, un mensaje para la gente cubana, que amamos el boxeo y te venimos siguiendo desde hace mucho y te queremos mucho. No, muchísimas gracias a toda la gente cubana, gracias por el apoyo, espero que no se pierdan la pelea, no les voy a decepcionar, voy a darlo todo y voy a traerme esos títulos, llevármelos para Costa Rica y que yo quiero ir a Cuba, puede ser que vaya a Cuba. Team Yacasta. Muy pura vida, gracias. Una foto. Wearing black drones with leopard print trim, his record, perfect. Ten fights, ten victories, eights of those victories coming by way of knockout. From Ulysses, Kansas, Allen, Kent, Kansas, Garcia.